Señores, en la bulla del día... Me asusté, yo pensaba que eran los jefes. ¿Por qué no te hicieron esa buena? Sí. El Alfa tiró una canción nueva, se llama... No, no, el Alfa mató con una canción nueva. Mató, mató, mató. No lo pongo a cantar en vivo, no lo pongo a cantar en vivo. ¡Mira vos! No, la canción está heavy, me gustó. Se merece su éxito. Un verso que él dice, como menciona como... Como el cerebro de Jay-Z y el talento de Nas. Nas es mi rapero favorito en inglés. Entonces era, pidíme más de amor, pero yo no quiero Nas. O sea, que lo quedó heavy. Pero la controversia de la canción no fue solamente porque el Alfa tiró un tema nuevo. La controversia de la canción es porque muchos señalan que la canción fue una tiraera para Crazy Design, el tipo de los huevos. Para Etianito y... Para Che, Seke Bissini. Y para Rochi y para... ¿Cómo llama el otro? Para Tali, pero el otro, ¿cómo llama? No, es que el rapero viejo que está jugando sonido ahora. ¡Mangiao! ¡Y Mangiao! Yo estoy como una canción de Mangiao, porque Mangiao tiene el flow bacano. Entonces, eh... Usted está igual que yo, profe Agenos. Tali. No sé de qué están hablando. El profe no sabe. No, él no sabe. No sabe. No dice Alfa. Y pone... Tiene que saber esos códigos. Tiene que saber esos códigos, profe. No, como... Le voy a mencionar un candidato que es síndico. Que dice que él tiene los códigos boba guay. Y nada más habla filosofía, filosofía, filosofía. Y no le entiende ni los estudiantes de... Es mío. Lo quiero, bro. Tiene que cambiar ese discurso. ¿Quién es el chino? Ese es mío. Entonces, pasa que los exponentes han salido a responderle. Por ejemplo, en ese caso salió este muchacho, salió Tali hablando. Rochi dice como que tiene algo preparado con Tali. Mi tema es Yao. Todavía no lo he visto hablando sobre eso. Sequi también habló. Pero el Alfa usó una muy buena estrategia para finalizar el año. O sea, lo hizo muy bien. Porque él lo que hizo fue una canción donde no mencionó a nadie. Tiró unas pullas. Tú sabes. Tiene unas pullas sutiles. Sin tener que mencionar nombre. Porque... Bueno, aunque lo de la deuda uno sabe que es para crazy. Pero tiró sus pullas sutiles para prender las redes sociales. Y lo usó muy bien porque fue el número uno en República Dominicana en YouTube. Es el número uno todavía. Fue el número uno en Chile. Fue el número uno en Perú. O sea, hay varios países donde el Alfa fue el número uno. Fue el número cinco en Estados Unidos. Número catorce en México. Que México es una plaza difícil de meterse. Muy difícil de meterse. Entonces, la canción le dio muy buen resultado. La canción un dembow, estilo como el Alfa lo sabe hacer. Creo que tenía mucho, no sé, ese tipo de música. Así, volvió el Alfa como con más hambre. Como más hambre de... Está duro el Alfa. Que antes, como dijo. Bueno, el tipo... A mí me gusta la partecita en que René canta como... ¿Cómo así que René canta? ¿En qué sentido? ¿Cómo así? No, está en el aire. No, porque René tiene que... Yo voy a cantar. ¿Tú crees? No, pero el Alfa está bien, porque el Alfa está representando. Es la pastora al juvenil. Ahí sí. El Alfa está representando con su estilo de música y todo eso. Y yo creo que fue una buena estrategia que él utilizó para volver a dominar en la paleta de locales. A mí me gustó, no sé, a ti, René, en esto. Sí, a mí me gustó mucho. ¿Cómo tú lo ves? Está duro, está duro. El Alfa... Ahora confirmó él... Nosotros estamos ajenos. Mira, confirmó él que es el jefe de movimiento. Tú dices que él con este cierre que hizo. Sí. Con el cierre del Alfa. Claro, manito. Lo que yo me alegro del Alfa es que haya llegado... Miren, fue número uno en Chile. Después de aquel problema. Fue número uno en República Dominicana. Un número en Puerto Rico. Número dos en Ecuador, la canción. Número dos en Honduras. Número dos en Panamá. Número dos en Estados Unidos. Número cuatro en Colombia. Número seis en Costa Rica. Número siete en España. Número siete en España. Número ocho en Nicaragua. Número ocho en Perú. Número nueve en Uruguay. Número trece en Bolivia. Número catorce en Guatemala. Número diecisiete en México. Y número diecinueve en Argentina. Qué bueno. Sin tener que grabar con ningún artista. Qué bueno que tenga teniendo... Que siga teniendo éxitos internacionalmente. La canción no la veo plebe. Es nombre de nuestro país. No la veo plebe. No está plebe. No está plebe. Está bien. La canción está bien. El Alfa. Con sus colores. Porque miren lo que pasa. Es importante. Y era un momento, porque así mismo, como dijo Antonizando, que Luis Valga era la... Luis Valga empezó muy plebe. Muy plebe. Y Luis Valga fue adecuándose a los nuevos... O sea, a otro público. Fue cogiendo su... Y él fue el que empezó a facturar dinero en la bachata. El Alfa puede hacer lo mismo. O sea, el Dembo llegará a ser un... Igual que el patrimonio más nacional. Igual como la bachata. Igual como el merengue. Porque es un ritmo que está surgiendo desde aquí. Sí, porque faltan muchos años para él. Pero siempre y cuando... Bueno, la bachata no tiene tantos años. Siempre y cuando moderno. Estamos hablando de la bachata hace menos de 30 años. Y el Dembo lo que tiene son aproximadamente 10 años. Entonces faltan muchos. Serían dos décadas. Esperemos que sí. No es... No lo haría tanto. El merengue duró más tiempo. El merengue duraría ya 100 años. Esperamos que siga teniendo el Dembo o este repunte. Y que sigan moderando las letras. Y qué bueno que el Alfa está llevando el nombre de nuestro país. Muy buena estrategia. Hacia otras plataformas. Volvió a ser el rey. Como dice Ernesto. El rey de lo local. Cotizado. Cotizado. O sea, él estaba en lo local un poquito... Él estaba como en lo local como que... Él estaba muy bien afuera. Pero como que últimamente como en lo local no estaba tan número uno. Y creo que volvió a posicionarse con esa canción. Sí, sí. Yo creo que es mejor que irte para allá. Porque ahí tiene muchas conexiones con esa gente. Internacionalmente que le conviene más. Porque ya explotó todo lo que tenía que explotar aquí. Claro que sí. No, ya hizo... Ya demostró todo aquí. Él demostró todo aquí. Como en Romeo. Romeo y hubo un momento que dijo ya de aventura. Es que hice flejo. Y ahí vino Don Omar con ella y yo. Y el mundo supo de... Claro. Es así. Es así. Es así. Es así.